¡Hey, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un vídeo más de Reaccionando al Talento Independiente. Sofía Ángeles nos envía un vídeo de H.C. González, es su amigo, y dice que ya tiene tiempo en esto de la música, entonces pues vamos a escucharlo. La canción se llama En Todas Partes. Recuerden que para ver el vídeo completo les dejo el link en la descripción de este vídeo. ¡Venga! Creo que es rap. El vídeo está... extraño. Si no respondo tu llamada estoy durmiendo, el amor mutuo no existe cuando uno está sufriendo. Es entendiendo que a la vez la paso mal, soy el mismo chico y a la vez un animal. No sé si el vídeo sea de alguna caricatura ya o realmente hicieron las caricaturas para el vídeo. Pero bueno, estaba cool. Si ella se alejó es porque ya no quiso amarme. Creo que tiene rimas súper bonitas. Es una canción de desamor. Y bueno, yo soy fan de escuchar canciones de desamor. Entonces, muy bien hasta ahorita. En todas partes siempre me preguntan por ti. Esa es la razón por la cual ya no soy feliz. Alguien dígame por favor si existe esa caricatura o de verdad la hizo para el vídeo. No sé si la hizo para el vídeo. Creo que está súper súper cool. La canción es buenísima. Lo que trata de decir creo que está súper bien. Y es una canción de desamor. Sí te llega al corazón. H.C. González es una canción muy buena. Es una canción muy bonita. Si ustedes quieren ver este vídeo completo, si ustedes quieren saber más de su música, es el primer link de este vídeo aquí en la descripción, ¿ok? Vámonos por el segundo vídeo de la noche. Ella es Victoria Bluntz y nos mandó su canción Oscuras Madrugadas. Ella dice que hace rap. Vamos a escucharla y ver qué tal. No hay videíto, pero solo es como para escuchar la canción. Cool, ¿eh? Cool, cool. Victoria le entra sabrosón. Nada me salva. Se alientan mis latidos. Creo ser fuerte. Lo pienso. Me miro en un déjà vu. Siento feliz contigo. La letra es buenísima. Ella lo hace súper bien. Victoria me gusta. Podría escucharte todo el día, todos los días. Está cabrón. Madrugadas oscuras con dolor. Nada me salva. En esto de tú y yo. Todo se va al carajo. Qué sé yo. No vuelvas más que aquí. Todo estará mejor. El corito está... ¿Ven? Sí. O sea, las mujeres también tienen un chingo de talento para el rap, para el hip hop. Victoria es un ejemplo de eso. Me gusta. Me late porque tiene una voz rasposita y sí tiene. ¿Con qué? Victoria Bluntz. La neta, está muy chida tu rola. ¡Bravo por Victoria! ¡Venga! El tercer video de esta noche es de Indelebles. Este... Aquí leyendo su mail. Claro que los recuerdo. Ellos abrieron mi último concierto en Ciudad de México. Hoy me toca ver su video. La canción se llama Impaciente. El video se ve con calidad. Y hoy no hay duda de que tú eres lo que quiero. Me gusta la propuesta. Es de estas canciones que dedicas. Que dedicas. Esta canción que cuando te estás enamorando le dedicas a esa persona. Bueno, y me gusta que hablen del amor. También funciona como canción de carretera. Y más si vas en pareja. Indelebles tiene mucha propuesta. Apoyemos al talento independiente. Indelebles, la neta, mis respetos. Les va a ir muy chingón. El siguiente video de la noche me lo envía Fanny. Es un proyecto con ella y su hermana. ¡Arriba las mujeres, señores! Ellas son tapatías. El proyecto se llama Eiji. La canción se llama Deja Vu. Vamos a escucharlas y vamos a ver qué tal. ¡Venga! El video tiene una calidad impresionante. Hay propuesta, hay propuesta. Vamos a escucharla. Me imagino que es como reggaetón. Reggaetón. Empieza buena. Creo que la canción es como de alguien que regresa. Amor de mujeres. ¿Qué es eso? Ay no, esas cosas son del diablo. Aquí no hay nada que hablar. Tú fuiste un patán. Y todas tus promesas en la llena. Imagino que ella es linda de ya, ¿no? No lo sé. No sé cuál de las dos es quién, pero... ¡Hay producción, señores! ¡Hay producción! Me busques más. ¡Ey, perro! ¿Por qué le agarra la cabeza así? Todo terminó y tú me dijiste adiós. ¡Bravo! Está muy buena la propuesta. Este, Linda Arellano y Fanny G tienen muchísimo, ¿verdad? ¡Está cabrón su proyecto! Me encantó. Neta me encantó. Y el último talento de la noche me lo envía Yael Eduardo. Tiene un grupo de rap independiente. Se llama la canción Mentes Necia. El grupo se llama Warsky Real. Entonces vamos a escuchar la canción y vamos a ver qué tal. Caes y entiendes que la vida no se toma por juguete. Se toma y se le abre piernas y se le mira de frente. Te preguntas, te cuestionas y vuelves a lo de siembra. Que algunos ganan la papa desde antes de tener siete. ¡Guau! La letra está fuerte. Respecto al audio está como medio extraño, pero suena bien. Mentes Necia es lo que me representa. Somos cinco hermanos tirados hasta en banquetas. Somos duplo K por si no te has dado cuenta. Rimas son tan crudas que mi sangre es violenta. Ya vieron quién... El de gorrito y playera blanca. Acaba de entrar, le entró sabrosón. Creo que también lo hace cool. Y pues bueno, esto me está gustando. Manas almas olas se propagan de la oscuridad dorada. En tu noche no soñabas con ser hijo del diablo. Me miras y te caes. Así que baja la cabeza y reza porque Dios te habla. Así que mira, mira, eres como... Me gusta mucho, pero solo siento que el audio está como de baja calidad. Pero no juzgo eso porque ¿saben qué? Grabar una canción cuesta un chingo. Siempre he dicho, hagamos las cosas con lo que tenemos. Así que yo no voy a juzgar el audio. Solo cantaron dos. Pensé que iban a cantar tres porque salen tres en el video. Y pensé que eso iba a pasar. Sigan trabajando, sigan trabajando. Todos tenemos cosas que pulir y sin excepción. Y pues bueno, estos fueron los cinco talentos de esta semana. Recuerden que el viernes de estos cinco talentos saco un talento de la semana que para mí es el mejor de estos cinco. Gracias por enviarme a todos sus videos. Gracias a los cinco talentos de hoy. Y gracias a ustedes por estar viendo este video. Nos vemos el próximo miércoles a las ocho de la noche en otro video de Reaccionando a Talento Independiente. Bye.